El equipo español Reynolds Van Esto, actualmente conocido como Movistar, habitualmente ha sido uno de los protegidos especialmente por las autoridades francesas debido a sus prácticas relativamente controladas en medicina deportiva. Varios pedalistas que pertenecieron al equipo, como Stefan Eulot o Thomas Davy, declararon en un juicio que Miguel Indurain y sus compañeros estaban llenos de EPO y glóbulos rojos en su sangre, pero todo quedó en eso, palabras. Sin embargo, en junio de 1998, las actuaciones sobrehumanas del equipo de los frailes navarros hicieron sospechar hasta el más inocente de los aficionados a la bicicleta. ¿Quieres saber por qué algunos de los ciclistas dopados más locos de la historia acabaron muy mal tras estos sucesos? Pues sin más dilación, que comience el show. El fracaso de 1997 Toda historia tiene su inicio y en esta ocasión hay que irse un año atrás, 1997, en el que Manesto iniciaba su temporada con la retirada de Big Mick Indurain. Un equipo que estaba centrado en tan solo un hombre durante las últimas campañas y que sin él, prácticamente no eran nadie, por lo que ficharon al que los expertos decían que era su sucesor, Abraham Olano, campeón del mundo en 1995 y número 2 de la UCI en aquel momento. José Miguel Echavarri y Eusebio Unzue diseñaron una campaña enfocada a un único objetivo, el Tour de Francia en 1997. Olano fue poco a poco mejorando consiguiendo varias victorias a lo largo del año, pero fue un completo fracaso la Gran Buclé. A pesar de tener un brillante equipo en la montaña, condopados de la talla de Manuel El Triqui Beltrán o José María Jiménez, Abraham se quedaba descolgado las primeras rampas de cada paso de montaña y solo la desidia de los Telecom y Bestina por eliminarle le mantuvieron en la pelea por el podio hasta el final, donde solo pudo brillar el acontrarreloj de Disneyland, donde venció. Finalizó cuarto, pero a casi 16 minutos del vencedor Jan Ulrich. Un desastre en toda regla, que se confirmó cuando abandonó la Vuelta a España de 1997 tras la primera jornada de montaña, asegurando que ni en los terrenos ya no se aguantaba con el pelotón y que todo se debía a su desvinculación con el doctor italiano, Miquel Ferrari. Por ello, para 1998, Van Nesto decidió arriesgar mucho más en su preparación. La gran sorpresa del año Van Nesto se convirtió en la gran revelación de la primavera en 1998. El ciclismo español estaba acostumbrado a que fuera el equipo 11 de Manolo Saiz de Logan y Alaber el que triunfara en esta parte del calendario, pero en esta ocasión fueron los cautelosos frailes los que estaban arrasando las pruebas españolas. Su primer fichaje de la temporada, Itor Garmendia, venció la Vuelta a Castilla y León y la Vuelta a Aragón, pero la primera exhibición de los Van Nesto vino en la USCAL Bicicleta, una competición muy similar a la Itzule actual. En ella, Abraham Olano aprovechó su nuevo impresionante estado de forma para vencer el contrarreloj y la clasificación general, mientras que Garmendia finalizaba en un espectacular segundo puesto por delante del mismísimo Logan y Alaber, que en 30 días ganaría los campeonatos franceses de ciclismo. Pero todos estos triunfos quedarían eclipsados con la Vuelta a Casa del Hijo Pródigo de Van Nesto, el francés Armand de las Cuevas, el show que asustó al planeta. De las Cuevas era un ciclista muy peculiar, exboxeador, calvo con melena y con una gran inestabilidad mental. Había sido repudiado por Miguel Indurain, después de haber sido el piloto probador del Dr. Sabino Padilla en la contrarreloj de Luxemburgo en 1992 y querer atacar a su propio líder en el Giro de Italia en 1993. Pero los pecados estaban expirados y los católicos dirigentes de Van Nesto le habían perdonado. Volvía a casa y volvía para aplastar al resto de rivales. Lo pudimos comprobar en el criterium Dauphiné de 1998, donde en la subida al Mont Ventoux de las Cuevas se escapó con sus compañeros Chava Jiménez y Miguel Ángel Peña. Los tres se fueron a relevos de ciclista de la talla de los Festina Richard Virank y Christophe Mogó, que días después fue expulsado de la carrera por positivo por anabolizantes. Jiménez y de las Cuevas entraron vencedores en meta sacando 30 segundos a Peña y más de dos minutos al grupo de Virenque y a la Ver o Boguer entre otros. De las Cuevas se situaba el líder y con solo muy fácil una escapada varios días después en la que fue Virank, ya con el pelo teñido de rubio platino para no dar positivo en los análisis de cabello, el que venció sobre Jean-Cyril Robain o Kevin Livingstone. Pero la mayor exhibición llegó al día siguiente en Megev, donde Jiménez atacó la penúltima ascensión del día y esperó a sus compañeros Peña y de las Cuevas, que se fueron solos del resto de escaladores como y cuando quisieron. Los tres llegaron juntos y sobrados a la línea de meta y fue el calvo, ya sin melena, de 30 años, el que decidió que el triunfo fuese para el inverbe Peña. Mientras que Jiménez se hacía con la clasificación de rey de la montaña y él con la clasificación general. De las Cuevas se había pasado dos años desaparecido sin conseguir triunfo alguno, pero ahora había resucitado y tenía superpoderes, como demostró una semana después. Cuando haces pop, ya no hay stop. Armand de las Cuevas quería más y se presentó a la Ruta del Sur como líder de Vanesto para aquella prueba de menor prestigio pero contra más poderosos rivales. Si bien el primer día en los dos primeros sectores venció el mismo Christophe Mogot que había dado positivo unos días antes, en la jornada montañosa de Plateau de Bale de nuevo fue de las Cuevas con sus nuevos poderes de superescalador, quien dejaba tirados a ciclistas de la talla del mismísimo Jean Ulrich y en forma para el Tour de Francia para hacerse con la clasificación general de nuevo. Segundo triunfo en dos semanas para de las Cuevas, quien no sabía en aquel entonces que aquella sería su última victoria como profesional. En la misma semana por aquel entonces se celebraba la Volta a Cataluña y fue entonces cuando la UCI dijo ¡basta ya! a tanta exhibición de Vanesto. antes de la primera jornada de montaña Eitor Garmendia fue expulsado de la carrera por su elevado nivel de matocrito. Los directores Echavar y Yunzue volvieron a su tradicional postura conservadora y como si fueran los Bahrein Victorious de 2021, decidieron no incluir en el 9 del Tour de Francia ni a Garmendia ni por supuesto a de las Cuevas. Sí, el mismo hombre que había destrozado a los mejores escaladores del mundo no iba a tener opción de pelear por la gran carrera de su país. Visto lo visto y lo que ocurrió con el caso Festina unas semanas después, parece que fue una gran decisión por parte del equipo español, pero fue la tumba deportiva para de las Cuevas. Se acabó la magia. El Tour de 1998 fue un completo fiasco para el equipo Vanesto. Parecía que todos los pedalistas del conjunto Navarro habían perdido sus fuerzas con abandono de Olano tras la primera etapa de montaña y con el abandono general del equipo el día de Isles Bain. Yunzue había prometido a de las Cuevas que sería el líder del equipo para la Vuelta a España, pero no fue así. El fracaso del Tour propició que tanto Abraham Olano como José María Jiménez acudiesen a la Vuelta a España como líderes del Vanesto. Esto desmotivó sobremanera de las Cuevas, quien ya no quiso competir al más alto nivel. En aquella vuelta, los Vanesto volaron otra vez, con Olano ganando la clasificación general y Jiménez logrando cuatro triunfos de etapa en cuatro etapas de montaña por delante de ciclistas como Lance Armstrong o Fernando Scartín. Fue un héroe temporal. Cuatro años después, Jiménez fallecía a causa de una embolia provocada por la mezcla de drogadicción y dopaje. En 2018, de las Cuevas se iba también, en este caso por voluntad propia, como su abandono del ciclismo menos de un año después de su exhibición en el Dauphiné. Dos ejemplos de cómo no saber gestionar el éxito por parte de los directores de Vanesto y cómo el jugar con fuego puede hacer que acabes quemándote.